Este es el famoso subarrueba de los Virreyes, carísimo por cierto, pero pues pura fama. Pero este carro que está aquí es de plástico, a diferencia de los carros que vimos en el museo, que este carro, mismo carro pero era de metal. El domingo pasado venimos a echar una vuelta, pero la verdad, pues sí se me hizo un poco caro, no sé si sea el lugar o no sé, pero tanto las cosas nuevas como las cosas usadas están algo caras. Están esperando, esta es una transportadora para los perritos, pero bueno, la Bombón no cabe ahí. ¿No vas a ir a ver al señor que tenía las otras? ¿No vas? Ya para allá, hermano. Barra, ya agarra. Barra, ya agarra. Barra, ya agarra. Barra, ya agarra. ¿Quiero un papá? No sé a qué, Ibero. No, 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 ya ponemos la barra. Ah, esta. Ah, ok, ok. A ver, muestra la pesa. Son 27,000. Sí. 250 agarraron esta pesa. ¿Cómo andan ahorita bien aplicados en el ejercicio? No, no. ¿Cuánto? Ah, aquí vinimos el domingo pasado. A comprar otras pesas. Todo esto es el tianguis de los Virreyes. Este es el tianguis. ¿Y de qué lado están los Virreyes? Es en donde están las mueblerías. Este, bueno, más bien las mueblerías porque todo es de puro mueble. Pero este es el tianguis, esta de frente. No, pero es para la chica. ¿Te puede morir? Pues no sé usted. ¿Te puede morir? No. 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 No.